Miren, esta semana pasó un hecho que yo lo lamento mucho, y yo hablé con una persona que ocurrió, salió un video en televisión, sacó esta colación porque la revolución tiene un perfil y un carácter, una persona profundamente humanista, es feminista, la revolución, salió por ahí un señor que ahora es concejal parece, insultando a las mujeres, algunos dijeron, con razón, que hubo un video también de un alcalde nuestro, José Vicente Rangel, yo hablé con José Vicente, donde José Vicente está inaugurando una casa de la mujer, una cosa tan bonita, ¿no?, inaugurar una casa de la mujer, un comentario ahí fuera de lugar absolutamente, José Vicente envió una disculpa, la publicó, la publicó, asumiendo pues la responsabilidad de lo que ocurrió allí, pero además que no era la intención de hacerlo, en verdad con eso hay que tener mucho cuidado, muchísimo cuidado, yo voy a leer la comunicación que envía José Vicente, ciudadanos y ciudadanas, con respecto al video que está circulando por las redes sociales, es muy importante aclararles que fue grabado en nuestras oficinas en momentos que culminamos una actividad desde el Instituto de la Mujer del municipio Sucre, grabación que corresponde a un espacio jocoso entre el equipo de trabajo y mi persona, rechazo totalmente el uso malintencionado de la manipulación dada a la grabación de ese video claramente editado y publicado sin autorización alguna, mi comportamiento como hombre y líder político siempre ha sido el respeto absoluto a todo ser humano sin discriminación alguna, de hecho hemos constituido el Instituto de la Mujer como una realidad destinada a proteger, defender, apoyar y motivar las iniciativas, la salud y el desarrollo de las mujeres como parejas, madres y amas de casa, como trabajadoras y emprendedoras, las mujeres son el pilar fundamental de la familia y de la sociedad, en nuestro municipio de Sucre no hay decisión que no pase por la consulta y aprobación de las mujeres, al tiempo que la mayor parte de nuestras organizaciones comunitarias están lideradas por mujeres nobles, valientes y agarridas, en mi tienen un respetuoso e incansable defensor de los derechos de las mujeres, en nombre de mi esposa y en el mío propio les ofrezco mis disculpas a toda persona que se haya sentido afectada por tan desagradable malentendido, gracias por su atención. José Vicente Rangel, fue un hecho que ocurrió antes de las elecciones, algunos quisieron utilizarlo para las elecciones, José Vicente ofrece sus disculpas y yo lo conozco, de verdad conozco a Pepe, no de ahorita, lo conozco de hace años, en medio de una mamadera de gallos salió algo que no debió haber salido, pero tampoco debió haberse expresado de esa manera, pide sus disculpas al pueblo de Venezuela y sobre todo al pueblo de Venezuela y a las mujeres, y en la práctica lo hemos visto, lo hemos visto y estamos seguros que esta cosa no va a volver a ocurrir, y ahí es donde entra el partido, eso lo comentaba él, el partido se va a meter en muchas cosas, en muchas cosas se va a meter, como esta, por mantener el carácter de nuestra revolución, donde la mujer es fundamental, ya es fundamental, hay que tener mucho cuidado con lo que hacemos, mucho cuidado, porque eso modelamos conductas sin darnos cuenta, modelamos conductas. Entonces, los compañeros que tienen responsabilidades de gobierno deben estar pendientes de los detalles, en los detalles está el demonio, en los detallitos, en los detallitos. Por otro lado, un tipo de, no sé, vienen las comparaciones, yo no comparo eso para nada, tipo la oposición ahí, invitando a una muchacha, porque él tenía plata, qué sé yo, unas niñas que se iba a llevar, ¿para dónde es que se llama eso? ¿Dónde es que se llama eso? Tulum. Ese no ha inaugurado una casa de la mujer nunca. Sí, claro, 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 ya se abrió una investigación, pues, ya se abrió una investigación. Y esos nada más van a pedir disculpas desde el corazón. Pepe, cuando escribe esto, lo hace desde el corazón, uno no lo conoce, tipo bueno, en verdad, desde su corazón. Y no, no, nunca con la mala intención de, y ofrece sus disculpas, entonces, esta gente no. Ya, una investigación abierta, pues, una investigación abierta. Hay que cortar de raíz, eso puede ser en otra sociedad, en la venezolana no. Eso a lo mejor ocurre en los imperios. Aquí no, aquí no debe ocurrir. Aquí no debe ocurrir. Numeral, numeral, Venezuela se respeta.